Y ayer muchos me comentaron, déjale la camita a Víctor, quiere su camita, déjale su camita, no la tires, y como quiera, primero me arrepentí, la recogí, pero no, después sí la saqué, y si se fijan, no hay peluche, no hay peluche, está limpia mi casa, y si hubiera dejado la camita, aquí hay un poco, pero es que le sacan a los muñecos, si hubiera dejado la camita, mi casa estuviera llena de peluches, si se fijan, ahí está, y como quiera andan jugando con los juguetes, no creas que ellos se aburren, ellos como quiera, pues tienen mucho con qué jugar, La camita si era un buen juguete, la verdad que sí, pero aquí tienen más, más camitas, de hecho, incluso, acá tenemos más y más camitas, y acá tenemos más camitas, acá tengo más camitas, acá tengo unas tiradas que ya no tengo a dónde ponerlas, ahí tengo cobijitas de ellos, y aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son seis camitas las que tenemos ahí, unas que ya regalamos, pero tienen demasiadas camitas, no pasa nada si tiro esa, ya tenía muchos años esa camita, Y era difícil coserla, si me dijeron, no, cósela, no, lávala, y con eso, con eso ya, pero lo que pasa es que ellos ya agarraron la, la maña, vamos a decir, de sacar el relleno a esa camita, aunque yo la cosiera, ellos le hacían más agujeros, De hecho, como sacaron el relleno de una parte, sacaron, vamos a decir, el relleno de esta parte, y ya no había más relleno, entonces abrieron otro agujero en esta parte, y luego abrieron otro agujero en esa parte, y así abrieron todos los agujeros, ya no se podía coser, ni modo, nada más estaban haciendo mugrero, Y la verdad es que sí, sí me dolió, porque esas camitas son, son, son caras, y pues, aunque ya tenía varios años, a los demás les gustaba muchísimo, pero, ¿qué hago con él, contra ellos? No puedo estar limpiando todo el día, eh, me es más, más conveniente tirarla que, que estar los, que estar recogiendo todos los días, todos los días, todos los días, y no se preocupen por ellos, como quiera, son felices, A ver si Vitor, vete Vitor, vente, salta, salta, bien, somos unos loquillos, y nos vemos al ratito, hola linda.